Bienvenidos a un nuevo video canal Hoy voy a hacer un video de reacciones de GTA V de Rubio ¿Por qué esta tabla es tan recasada? Gracias por ver el video y eso es tanto que los ojos pobrecita, si ven un nuevo golpe, pobrecita en la bicicleta ay claro, como en la ole, pobrecita soy yo pobrecita bueno si vamos, este video, este video es como que ya me he visto muchas veces voy a ponerlo más grande ah, lógicamente que inquietarnos lógicamente que inquietarnos por hacer esto no se que hay aquí, pero creo que hay una ay, ay si, se llevó un se llevó una grande fíjese, están las entropianas no entiendo chicos, hoy me estoy viendo todo el universo genial, Dios mío, ahí te va a ver que la policía no está muy poco, sin ver no entiendo